Hace un año me presenté en Canción Inédita en el festival Vallenato y recuerdo que antes de subirme a cantar un señor se me acercó y me dijo viniste fue a perder pero entonces creo que eso fue como que me subía así como que a ese escenario con con todas y fue el día más bonito que tuvimos en Valledupar que cantamos mi nota está contenta un son desde muy niña sentí esa ese interés esa pasión por la música me acuerdo que a los ocho años en el colegio hice mi primer festival de la canción canté en ese entonces un tema de Mercedes Sosa que interpretaba Mercedes Sosa que es de Violeta Parra que se titula gracias a la vida entonces desde ahí mis papás siempre me apoyaron me compraba mi guitarra mi piano y siempre estuve en clases de música y así de ahí de ahí más nunca pude 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 salirme y hace 10 años estoy aquí en Bogotá estudié producción y composición y licenciatura en artes con énfasis en música hace 10 años llegué a Bogotá y como entré a la universidad pues en ese proceso como que también uno empieza a aprender cosas y de pronto quieres utilizar todo ese lenguaje también en tu música y mi primer disco titulado en el lugar de mi sueño fue un disco que tenía todos esos sonidos andinos de pronto música del interior también algo de eso mucho pop hasta que llegó el los aires viejos del tiempo que es mi último trabajo y ahí sí rescate un poco más las músicas de mi región de Córdoba los vallenatos los porros pero con todo ese lenguaje que que estaba antes también y y y y y y y y Tardecita del rosario cuando yo salí a montar Mi caballo, puñetazo, yo te iba a enamorar Tardecita del rosario cuando yo salí a montar Mi caballo, puñetazo, yo te iba a enamorar Cuenta papá Manuelito que cuando llegó a esta tierra Nunca había los cenúes, hablaban en Guamacó El canto de la chamaría acompañaba en su mañana Y su inensidad del río coqueteaba con la luna Ya se siente el cielo Ya se siente el cielo lindo, ya se siente el cielo azul La cruce ya está abundante sobre todo el corazón Ya se siente el cielo lindo, ya se siente el cielo azul La cruce ya está abundante sobre todo el corazón Ahora sí sé que los años llegan con los recuerdos Y los robles florecidos en época de febrero Ahora sí sé que los años llegan con el recuerdo Y los robles florecidos en época de febrero Hoy mi nota no está triste, hoy mi nota está contenta Mi canto es provinciano, no necesita más Y no necesita más Y no necesita más Mi canto es provinciano, no necesita más Y no necesita más Este son que es muy internacional Lo hizo el negro Alejo, lo hizo Aura Castelar Yo te traigo este son que es muy internacional Lo hizo el negro Alejo, lo hizo Aura Castelar Hoy mi nota no está triste, hoy mi nota está contenta Mi canto es provinciano, no necesita más Mi canto es provinciano, no necesita más Mi canto es provinciano, no necesita más Un, dos, un, dos, tres A Aunque el eco me encuentre, puedo imaginar Tu máquina entre la nube y acaricia en la mañana Dándole nunca mi alma Canciones vienen, canciones fan Suena mi mente, hay amor, hay amor Respira, respira, vino aire Respirar, respirar, mismo aire Mi oscureza y te veo Como fantasmas te encuentro Te tuve entre mis brazos Por un momento me fui Me fui volando en el tiempo Canciones vienen, canciones llenas Canciones fan, suena mi mente Hay amor, hay amor Respira, respira Vivo aire Repira, respira Vivo aire Vivo aire Bueno, el siguiente tema se llama tonada Fue el primer sencillo de mi primer disco Hace ya, eso fue en el 2012 Entonces es una canción que quiero mucho Le tengo mucho cariño Quiero sentirte siempre junto a mí Contar las estrellas Contar las estrellas Contar las estrellas Baco está luna llena Sentirte junto a mí Juntar las estrellas Juntar las estrellas Bajo esta luna llena Sentirte junto a mí Solo ya esos ríos De los brillos que me encuentro en ti Mirar tu nada de un vaquero enamorado Rosa, Rosita, cávame pa' tu espina Rosa, Rosita, cávame pa' tu espina Juntar las estrellas Juntar las estrellas Juntar las estrellas Contar las estrellas, contar las estrellas, la cuesta luna llena, es como tú a mí, como llora mi corazón, cuando las penas lo afligen, cuando las penas lo afligen, cuando la noche está oscura, se inspira el hombre en su compra para la ingrata que se va. Contar las estrellas, contar las estrellas, la cuesta luna llena, es como a mí, si oía el suspiro de los gritos que en el monte, y la adunada de un vaguero enamorado, la cuesta luna llena, se le da conmigo. Mi influencias musicales Mercedes Sosa me encantó siempre Como intérprete Creo que hacía cada canción Como si fuera propia Como si fuera de ella Me encantaba Gustavo Cerati Pues Soba Stereo Creo que fue en mi tiempo Era una de las bandas de rock Que estaban así súper pegadas Fito Paez con su piano y sus letras Trabajé mucho tiempo en tapería Entonces el flamenco Pues pa' mí es una cosa Que me parece hermosa Vallenato viejo Ese que me encanta también Hay muchísimo en aura castelar Ser músico independiente Es muy difícil Sobre todo porque Si quieres grabar Todo es una inversión Siempre es complicado Tú sabes Los trabajos de los músicos A veces no tenemos trabajos Como muy estables Por decirlo así Entonces pues siempre toca estar Buscando el apoyo de otras personas Que crean en ti Que le apuesten a lo que estás haciendo Y porque pues es una carrera Que pues es costosa Hacer una producción no es fácil Requiere pues de Sí requiere bastante trabajo Pero bueno Lo importante es que nunca se mueran esas ganas De seguir haciendo Haciendo música Yo creo que Mi instrumento favorito Cada instrumento Tiene su Su momento La guitarra Tú viajas con la guitarra Siempre te la puedes llevar Para donde quieras Entonces como que Es viajera Siempre está ahí Pero me encanta mi piano también Entonces Me puedo sentar Ahí toda Me puedo sentar una noche A tocar mi piano Y me encanta también hacerlo Entonces creo que depende Como del momento La siguiente canción Se titula Hermosa y melancólica Fue un tema que compuse Hace cinco años Me acuerdo que iba caminando Por el puente De la estación de Alcalá Y la luna estaba súper bonita Ese día Ahí se escondía Entre los cerros Y compuse este tema Aquí voy yo Con el recuerdo triste Con el recuerdo triste Triste de tu voz Triste de tu voz Voy con los pies cansados De tanto andar De tanto andar Pero con la ilusión De un día más De un día más De un día más Que truths de ellos Amén ¿Qué atravies dear Veros De un día más 2nd día más De un día más ¿Quéезж Fazía De un día más De un día más T Ground Queörung Quiero volver ahí, donde nací, donde crecí Donde vuelve la tierra ancada, volver ahí, volver ahí Hermosa y melancólica Hermosa y melancólica Hermosa y melancólica Hermosa y melancólica Regálame tus destellos de luz, entre grises y azules la luna. Regálame tus destellos de luz, entre grises y azules la luna. Regálame tus destellos de luz, entre grises y azules la luna. Regálame tus destellos de luz, entre grises y azules la luna. Lloraba por Dios, vuela y vuela y vuela con el alma, sembrando una ilusión. Canta, canta, canta con el alma, aquella vieja canción, que compuso en tardes de verano, cuando él se marchó. Quisiera siempre sacar mi cante muy hondo, tan puro y tan cristalino, como el agua en la montaña. Quisiera siempre sacar mi verso profundo, tan puro y tan cristalino, como el agua en la montaña. De la antigua provincia de Padilla, de la Sabana, de Córdoba, de Sucre y de Bolívar. Como la golondrina, guerrante, lleva en su pico, la melodía del verso inspirador. Camino largo lleva recorrido, de vallen a tus viejos, que viven en el corazón. Quisiera siempre sacar mi cante muy hondo, tan puro y tan cristalino, como el agua en la montaña. Quisiera siempre sacar mi nota profunda, tan pura y tan cristalina, como el agua en la montaña. Como el agua en la montaña, como el agua en la montaña. Ahora voy a hacer un tema que es muy especial para mí, que se llama Soledades de Acuarela. Bueno, ahora voy a hacer mi siguiente canción, se llama Soledades de Acuarela. Soledades de Acuarela. Y dando vueltas en mi cabeza, te busco entre melodías dispersas. Te busco en las noches de insomnio, de acordes y letras. Y tengo un corazón frágil, desbaratado y mal, tratado por tu ausencia. Y tengo un corazón frágil, en las manos de un salvaje. Y dando vueltas en mi cabeza, he pasado largos días de encierro. Buscándole sentido a mi tristeza, buscándote en soledades de acuarela. Tengo un corazón frágil, desbaratado y mal, tratado por tu ausencia. Tengo un corazón frágil, desbaratado y mal, tratado por tu ausencia. Y tengo un corazón frágil, quizás algún día sane. Tengo un corazón frágil, desbaratado y mal, tratado por tu ausencia. Podría el tiempo por esta vez Andar un poco más De prisa Podría el tiempo por esta vez Apresurar la risa Cambios de métrica Cambios de métrica No tengo método de composición Porque la inspiración te puede llegar En el momentico que menos te lo esperas Entonces hay que aprovecharla Y lo que tengo a la mano Si tengo la libretica o el teléfono Escribo las ideas Creo que soy observadora Entonces a veces voy caminando en la calle Y no sé, hay algo que me llamó la atención Y pienso de pronto en hacerle una canción Mis letras también hablan mucho del campo Que me encanta la naturaleza Soy de montería Entonces le escribo mucho como a mi tierra A sus paisajes Tenemos muchísimos proyectos ahorita Esto ha cambiado un poco las cosas La manera de hacer las cosas Creo que también ha sido una situación Pues que se ha prestado Pues también para que la gente Se sienta a escuchar Nuevas propuestas Lo cual mirándole el lado positivo Para nosotros ha sido algo bueno Hicimos el lanzamiento del disco Lo subimos en plataformas digitales También hace poco en estos días Y ahí estamos trabajando en eso Mostrando las canciones Un, dos, tres, cuatro Bajuana La Juana Alista su cara Su disfraz de mujer No le luce tan bien La Juana Y en la fría noche Camina la Juana Con poca ropa Tiembla de frío Solo la arrulla la luna Y si se aparece La utilizará por pocas horas Y luego se marcha Si no te La Juana Con quince años Se gana la vida Con quince años Y la tuya La vida Buscada y muy llana No tengo una salida Por eso sueño Por eso sueño De amor Y la pura vida Buscada y muy llana Buscada y muy llana Buscada y muy llana No tengo una salida Pero no tengo Pero no tengo una salida Por eso sueño De amor Y la tuya 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 buscando una salida en el carrer y morir sin sueños de amor la cual no hará la banquilla tengo tanto que decir y a lo mejor no me quieras oír cómo explicar qué nos pasó de frío y hielo se nos volvió el amor y usar la sinceridad de amar y de carter libre y usar la sinceridad de amar y de carter libre quizás sea yo quien quiere escapar quizás seas tú quien no me quiere más quizás sea yo quien quiere escapar quizás seas tú quien no me quiere más los amaneceres ya no marchan bien entre entre óleos naranjas solían aparecer y usar la sinceridad de amar y de carter libre y usar la sinceridad mar y de carter libre quizás sea yo quien quiere escapar quizás seas tú quien no me quiere más quizás sea yo quien quiere escapar quizás seas tú quien no me quiere más quizás sea ¡Gracias! ¡Gracias!